Bienvenidos manitas, ya están aquí las novedades de octubre en Dipinto de Blue Como siempre en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a la tienda Yo os voy a mostrar unas cuantas servilletas, pero ya sabéis que allí podéis encontrar más de 3.000 diseños distintos entre servilletas, papeles de arroz, papel japonés Y ahora tienen de oferta los cromos alemanes Así que acompañarme y vemos estos productos con más detalle ¡Empezamos! Vamos a empezar con las pinturas Sabéis que Dipinto de Blue hace envíos a todo el mundo de manera muy rápida Menos en las pinturas y pinceles, que los envíos son para España, incluyendo Canarias y Baleares Y me han enviado estos 3 colores de pintura Chalky, pintura a la tiza Los envases son de cristal, son eco-friendly y contienen 140 ml El primer color que os enseño es este color gris azulado claro Claro, fijaros que bonito que es, me llamó mucho la atención para trabajos navideños Este otro color, barro, fijaros, los 3 son colores pastel preciosos Y por último, este color leche, es un blanco roto Tengo ganas de probar la calidad de estas pinturas tiza A ver si son muy cubrientes o no, las iremos probando en los próximos vídeos En esta ocasión solo me he pedido este papel de arroz, pero que me parece súper bonito Ya sabéis que el papel de arroz es muy fácil de trabajar con él Tiene un gramaje de 30 gramos Podemos reposicionarlo y no se nos romperá ni se nos arrugará Este diseño que me he escogido es un diseño de una bañera muy vintage Y ya pasamos a las servilletas Son de muy buena calidad, papel tisú de 3 capas Y la impresión del dibujo es estupenda Para cualquier estilo que queramos darle a nuestros trabajos Encontraréis el diseño perfecto Ya veis la variedad de estilos que os estoy enseñando Tamaños e incluso formas Porque también tenéis servilletas troqueladas Son de muy buena calidad, papel tisú de 3 capas Las que os voy a enseñar a partir de ahora ya son todas navideñas Y como os acabo de decir, estas dos primeras que vais a ver son troqueladas Recordad que el enlace a la tienda lo tenéis en la cajita de descripción del vídeo Para poder hacer vuestras compras Y recordad también que el envío lo hace a todo el mundo Sí, a cualquier país Me lo preguntáis alguna que otra vez Si a vuestro país también hacen envíos Y sí, a todo el mundo hacen envíos de manera rápida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el vídeo de hoy con las novedades del mes de octubre en Dipinto de Blue Espero que os haya gustado Os sirva de ayuda O por lo menos que os haya entretenido y hayáis pasado un rato agradable conmigo Muchas gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Besitos!